Estimados socios de AUCE y profesionales del ámbito sociosanitario, que os habéis desplazado hasta Alcovendas para acompañarnos en nuestro 23 Congreso de la Entidad. Gracias por venir. Al 23 Congreso de la Asociación AUCE existen 160 personas que se han desplazado desde distintas provincias, como Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Gerona, Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Caen, La Rioja, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza. Un Congreso en el que hemos querido hablar de otros temas que no son habituales en los Congresos sobre autogénesis imperfecta, de lo que también son importantes en la atención a los pacientes con OI. Profesionales preparados, formados y entusiastas que demuestran día a día su implicación con esta patología. Desde la entidad os pedimos que estéis unidos, porque sin la unión y la transferencia de conocimientos es imposible que mejoremos la calidad de vida de los pacientes con autogénesis imperfecta. Gracias a la doctora Gutiérrez, doctora Sagastizaba, doctora Pavón, doctor Gustamante, doctora Mansilla, doctor Navarro, señor Víctor Ruiz, señora Piniella, doctor De Nova, doctora Bueno y señora Ibarra. Y permítanme que haga una especial mención al doctor Parra, que fue uno de los primeros profesionales que a nivel nacional se interesó por estas necesidades de los pacientes con OI. Gracias a todos por estar aquí y hacernos sentir que no estamos solos. Gracias también a otros colaboradores como Nacho Barrera, de Movilité, el Circo de Piruleto, la Fundación Abra Cadabra y especialmente a los voluntarios del Instituto de Siasu Yasuragi y a los profesionales de fotografía, Mario Vallejo, Mariano Vallejo, perdón. Viejo, es que también vengo un poquito espeso porque me he venido desde la juerga, entonces... Se forman ya parte de esta familia y nos acompañan en esta andadura desde los inicios. Me gustaría hacer un agradecimiento especial a Pilar Soto, nuestra voluntaria estrella, que no solo se encarga habitualmente de los más pequeños en nuestros congresos, sino que todos los martes se desplaza a la sede de AUCE para ayudar en lo que sea menester y con ella a todos los que dedicáis parte de vuestro tiempo de manera desinteresada a AUCE. Durante el fin de semana hemos planificado infinidad de actividades, conferencias, actividades lúdicas, talleres para adolescentes, juegos para los más pequeños y un largo etcétera. Más de seis meses de intenso trabajo en el que nuestro objetivo principal son las personas que forman parte de AUCE y de la asociación y de la fundación. Queremos hacer especial mención a las nuevas generaciones que con su presencia reafirman que este viaje, además de 24 años de movimiento asociativo, ha merecido la pena. Si hay errores organizativos os pedimos disculpas de antemano. Hemos puesto nuestro corazón en todas y cada uno de los detalles que os hemos preparado. Escucharos es importante para nosotros. Conocer vuestras necesidades y vuestras aportaciones nos permite que AUCE mejore una entidad que es de todos y cada uno de los que formamos parte de ella. También quiero agradecer a todo el equipo de AUCE, que aquí los tengo conmigo, Miguel, Tamara y Belén, y de Fundación AUCE, que son Rubén y Julia y Carlos que no han podido venir o no han venido, así como a mis compañeros de Junta y Patronato, su dedicación, esfuerzo e ilusión de cada día. Y sin más preámbulos, quede inaugurado el 23 Congreso de la Asociación AUCE. Gracias por venir. Gracias. Gracias.